¿Qué mejoras podías hacer en tu empresa? Pues nos sorprendió las ayudas, cómo te hacían ver qué mejoras podías hacer en tu empresa, cómo podías evolucionar, porque tienes muchas carencias, no sabes todo, y ellos nos han aportado todas las herramientas necesarias para ir mejorando, posicionándonos, saber qué ofrecer al cliente orientando. Me ayudan a llegar a esos sitios que yo no puedo llegar físicamente. Pues básicamente dándonos información, tanto en la fase de cultivo, tener acceso, aunque estamos en el medio rural, tener acceso a mucha información, como a nivel de relacionarnos con los clientes, de tener acceso a un montón de clientes diferentes, de poder distribuir y dar información de muchos productos distintos que tenemos. Ese movimiento todo de información de una forma fluida y rápida es lo que más quizá nos ayuda.